A la gente pa' que vacile, que tú sabes que el tumbadito de nosotros es El respeto, alegría, de unión, de fuerza, de amor, de lo bonito Ven pa' que tú vacile el tumbadito Oye, goza conmigo ahora Ven pa' que tú vacile el tumbadito Pa' que tú sabes pa' que te pongas contentito Ven pa' que tú vacile el tumbadito Y este es la salsa de la calle Ven pa' que tú vacile el tumbadito Pa' que lo goza en mi loca y mi loquito Ven pa' que tú vacile el tumbadito Oye, la melaza verdadera Ven pa' que tú vacile el tumbadito Pa' que no sepa que venga que yo le explico Ven pa' que tú vacile el tumbadito Que esto le gusta a todo el mundo Ven pa' que tú vacile el tumbadito Ay, ya lo llevo a la pieza, la chamaquita y chamaquito Ven pa' que tú vacile el tumbadito Llegó Pirulo tocando salsa Ven pa' que tú vacile el tumbadito Tocando como ven sonando bonito Ven pa' que tú vacile el tumbadito Mi tumba uno discrimina Ven pa' que tú vacile el tumbadito Ay, esto es pa' los blancos, esto es pa' mis negritos Ven pa' que tú vacile el tumbadito Ey, el verdadero sabor loco Ven pa' que tú vacile el tumbadito Oye, tiro el verdadero sofrito Ven pa' que tú vacile el tumbadito Ey, esto es sin puchimiento Ven pa' que tú vacile el tumbadito Suelta la perce, suelta el miedito Ay, María Estaba como esto, suelta, 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 suelta Puerto Rico, Juana Y ven, 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 venidos ahora Súbelo Ey, ey Ay, ey No, 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 no Ey, ey Mira, lo ando claro, lo ando claro, lo ando claro, lo ando claro, lo ando claro Si estás vivo, si me escuchas, eso es porque Dios lo quiso, ¿tú entiendes? Y las bendiciones de nosotros son de nosotros porque Dios lo quiso también Y el que no lo quiera quitar, muchacho, tiene que pelear con el mismísimo Ven, no, para mí Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Que no, que no, que no, que no, que no, que no, oye Y a mí nadie me lo quita Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Ay, mírame como oso, hoy en esta visita Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Nadie, nadie, a mí nadie, nadie me lo quita Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Y es que eso es mío, 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 na' más Mío, 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 na' más Mío, 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 na' más Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Lo que Dios me dio, cosas lindas, alemán, vos ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está como esto? ¡La verdad era culpa! ¡Oh, oh! ¡Adao! Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Cántalo con alegría, con tremenda sonrisita Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Lo que Dios me dio, tú sabes, es una cosa bonita Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Yo sigo con mi rumbo, yo sigo con mi campanita Nadie me lo quita, es un millón a más Nadie me lo quita Nadie me lo quita Nadie me lo quita Que eso es mío na' más Nadie me lo quita